Ya lo hemos explicitado, hay una norma provincial que ha sido adherida por la municipalidad con ciertas particularidades, ya hicimos todo un proceso de fiscalización durante el domingo pasado, estuvieron 15 inspectores del Ministerio de Trabajo, inspectores del Ministerio de Producción, se verificaron más de 41 establecimientos, se contactaron infracciones a la normativa en 6 de ellos, ya se han notificado a través del Ministerio de Producción que está llevando adelante los sumarios para aplicar las sanciones que en un primer paso contemplan las multas donde pueden ser hasta 10 salarios mínimos y bueno, después de 3 infracciones se puede avanzar con la clausura por 10 días de los locales. ¿Qué van a hacer este fin de semana? Este fin de semana, bueno, se va a proceder a inspeccionar, nosotros tenemos que cumplir con una normativa y en ese sentido, bueno, se va a trabajar. El tema que como en todo proceso obviamente tiene sus pasos legales, cuando hay una medida naturaliza sancionatoria, bueno, se hace la verificación, después hay derecho a un descargo más allá de que la defensa pueda hacer o lucir que no hay mucha defensa ante un hecho tan concreto, bueno, pero los pasos hay que darlo, eso se está trabajando y se va a avanzar con la aplicación. El Coto ya anunció hoy en el diario que abre viernes, sábado y domingo, ¿qué sanción le corresponde a partir del lunes? ¿No es una provocación por parte de Coto publicar eso en un diario de la ciudad? Nosotros ya hemos venido planteando que realmente es una muy mala señal por parte de empresas importantes, cualquiera sea su razón social, como en definitiva de cualquier actor social de desconocer la normativa, de conocer las leyes. Ya a uno le puede gustar o no una ley, para eso tiene los recursos por la vía de la justicia, por la vía del derecho y así realmente creemos que debemos conducir. Es una muy mala señal que realmente en vez de optar por la vía de derecho, opten por la vía de hecho como para forzar una situación. Obviamente, más allá de una cuestión coyuntural, se harán las constataciones. El camino al margen de la ley, tarde o temprano, tiene consecuencias negativas.